Muy bien. Tamara Bella, preparada. A ver, amigas famosas que tienen, Kay Rodríguez, empezando ya. Amiga famosa. Cero. ¿No tenés nadie? No, no tengo. Ni famoso ni famosa. No, no, no. ¿Tamara Bella? Sí, Anabel Cherubito, Mercedes Ninsi, Belén Francese, Silvina Escudero. Ah, mirá cómo tiene el álbum, es tremendo. Es todo lo móvil de LAM. Muy bien, oíme. ¿Preparado para sacar la tuerca Kay Rodríguez, que está de novia? Súper de novia. Súper de novia. Claro, con un churrasco delicioso. ¿Y Tamara Bella está de novia? Estoy conociendo a alguien. No, pero estás conociendo a alguien, te lo estás chapando. No, estoy conociendo a alguien. ¿Pero lo besaste? No. ¿No lo besaste? No lo besé. ¿Pero él no te mandó? Dale, hagamos un besito. Me parece que ya es momento, May. ¿Pero hace cuánto que están juntos? No, después de hace... No, no estoy. ¿Se conocieron dónde? Nos estamos conociendo. ¿Nos conocimos dónde? Para mi cumpleaños, que fue el 16 de agosto, me mandó como unos chocolates. Ya nos conocíamos hace un tiempo. Pero dije, ah, mira qué lindo. Qué lindo gesto. Y ahí empezamos a... Estás enamorada, pero tenés miedo, ¿eh? No, no contesté eso. ¿Sabés que estás enamorada? Estás enamorada, pero tenés miedo. No. De compromiso. ¿Fuiste lastimada? ¿Fuiste lastimada? Muy bueno, le mandé a cualquiera. No sé por qué hiciera una pregunta. ¿Preparada? ¿Lista para sacar la tuerca? ¿Preparada? ¿Lista? Ya. A ver, vamos. Eso. A ver, a ver. Mirá esta maravilla. Mirá Kei Rodríguez. Kei Rodríguez. Que no se caiga. Dale. Hoy la fue a buscar. No, no. Mirá. ¡Ah! Mirá. ¡Ay, mirá la repe! ¡No! ¿Qué le pasa a Kei Rodríguez? ¡Ay, ey, ey! ¿Qué le pasa a Kei Rodríguez? ¡Hombre! Pero mirá la repe, por Dios. Pero mirá Kei. Lo intentaba Kei. Sí, sí, sí. Lo intentaba Kei Rodríguez. Y dejaban todo, ¿eh? ¡No! Mirá, 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 mirá. ¡Oh! Y se le escapaba la tuerca y la iba a buscar como un perretero. Mirá, en el local. ¡Excelente! ¡Ah, mira! Le da premio Tamara Bella Mariano Greco de Remedio de Escalá. Está enamorada, ¿eh? Muy bien. ¡Uy, qué le... Mirá. Uy, pensé que se la daba contra él. Sí, sí, sí. Porque, uy, mirá qué finito le pasa, ¿no? Sí. Una vez se hace chiste en tele y termina con tres puntos en el Santoyani. Claro. Premio.